que es un doble apoyado con la mano derecha con el dedo índice es cuando se toca la primera nota apoyando se deja el dedo recargado en la segunda cuerda o en la cuerda superior para volverse a usar en este caso hasta la tercera cuerda si la escala no tuviera todos los ligados también se puede utilizar apoyando la primera dejándola en la segunda y se vuelve a utilizar pero no Giuliani lo quiere con todos los ligados y ¡Gracias!